Cubierto las elecciones de Jorge Jiménez Cantú, de Alfredo del Mazo Maza, de Arturo Montiel Rojas, la de Peña Nieto, la de Peña Nieto y luego la de Alfredo del Mazo González y ahora Alfredo del Mazo Maza. Han pasado, mire, estamos a ocho días, a ocho días de terminar las campañas, luego entramos a un periodo de cuatro o cinco días de reflexión. Y yo les quiero hacer una pregunta a los tres que siguen este tema. Hemos visto desde 1900, desde el 15 de marzo de 1942, nos gobierna la misma familia después del asesinato del gobernador Alfredo Zárate Albarrán. Hemos visto todo. ¿Qué nos falta por ver en estas dos semanas del Partido Revolucional e Institucional? ¿Por qué no empezamos con el diputado y seguimos con Ramiro? No hay discriminación. Que empiezo, por favor. Gracias, 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 Paco. Bueno, mira, iniciaría por decir cuánto vale la elección del Estado de México para el PRI. El presupuesto para 2023 del Estado de México es cercano a los 360 mil millones de pesos. Y si utilizas un factor solamente inflacionario, pues seguramente vamos a cruzar la barrera de los 400 mil millones en un par de años. Y a final de sexenio quizá podríamos estar cerca de los 500 mil millones de pesos al año. Entonces yo te hablaré que esta es una elección que para el PRI vale dos billones y medio de pesos, o sea, dos millones de millones de pesos, por lo menos. Y si el PRI puede comprar una elección que vale eso por el sistema bajo el que funciona, pues lo va a hacer. Y eso lo hemos empezado a ver en los últimos días con el ejemplo que destaparon ahí algunos compañeros en redes sociales de las despensas en Planepantla. Vi por ahí también videos en TikTok sobre el intercambio de credenciales de elector por electrodomésticos. Yo diría que este es un método Electra. No les dan el recurso, no les dan el dinero, sino que les dan el electrodoméstico. Entonces imagínate que una licuadora que vale 300, 400 pesos, con una bolsita de celofán y un moño, la intercambian por una credencial de elector. Entonces el PRI debe tener ya trazado el costo del voto, como lo hacen cada elección, y deben de estar dispuestos en promedio a gastarse mil pesos por voto, considerando el número de sufragios que necesitan para conservar el Estado de México. Pues yo te diría que ellos van a intentar hacer todo lo posible por retenerlo con estas mañas y artimañas que les caracterizan. Y aquí, pues, las vacunas son claras y son pocas. Primero, por supuesto, la vigilancia que exista el día de la elección y en los días anteriores, con las brigadas, con los observadores, tanto los que están registrados ante el Instituto, como los ciudadanos que estén interesados en cuidar la elección, con la representación en las mesas directivas de Casilla. Aquí yo veo que la dirigencia del partido, Mario Delgado, la representación jurídica ante el IEM con Paco Vázquez, están haciendo un esfuerzo con Horacio, con Iginio, con Alejandro Viedma, por tener todo muy bien cuidado para que no solamente estén los representantes de Morena, sino que de reserva estén los representantes de quienes acompañan en esta candidatura común a la maestra Delfina. Entonces yo siento que vamos a tener buena cobertura en Casillas, eso va a ayudar en parte, pero la otra es insistir en el llamado a los ciudadanos, al pueblo del Estado de México, a que no vendan su voto a cambio de estas corruptelas que están haciendo desde el PRI, porque ni siquiera podría llamarles dádivas, porque no lo hacen con buena intención, evidentemente buscan meromar el nivel del sufragio a favor de la maestra Delfina.